Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video de cacería Que es la cacería de la semana, esta vez estoy grabando con las dos manos Mi hermana es la que me está ayudando a grabar Y pues antes de empezar, quiero mandar saludos a los compañeros que hacen también cacerías Como lo es ese pinche team, que sube muy buenas cacerías El cazajuegos, Mr. Consola MX y Scarubaru19 Entonces pues empecemos, vamos a empezar lo que es primero con las películas Ya saben, el día de hoy en el Tianguis, porque hoy es domingo y en el Tianguis de Echa Milpa Pues agarré lo que son estas películas, a esta la agarré a 50 pesos, las 3 Ahora están, les hace falta el manual, pero están muy en buenas condiciones Entonces pues esta se va a la colección y pues agarré películas que me hacen falta de Harry Potter Entonces pues, estas también están en buen estado Esta, el Cáliz de Fuego, también edición especial de dos discos Lastimosamente, le hace falta el plástico Y X-Men 2 Yo creí que no tenía X-Men 2, pero si la tengo Así que esa la voy a tener que vender con el lote de películas Y no voy a ir en el orden en el que acostumbro en el canal Voy a pasar en orden Agarré este cartucho de Donkey Kong Ahora, no sé si este Donkey Kong es original porque dice Nintendo Game Boy Y aquí en la O tiene una línea en medio Se los muestro Ahora, no sé si es original Si jaló en el Game Boy Está bueno, jala bien Pero No lo sé, es mi duda No sé si Si es copia Pero jala muy bien Pues este me costó 40 pesos Y pues me lo voy a quedar Pasemos con lo que es Con este sobre de Lego De Harry Potter y Animales Fantásticos Costó 75 pesos en las tiendas de Tron Y pues vamos a ver que figura contiene de Lego Vamos a ver Pues esperen tanito Ahí está Ya quedó Vamos a ver Quien sale Creo que es Cedric A ver Sí, creo que sí es Cedric El chico que mata a este Voldemort Cuando lo revive con la gusano En el Cáliz de Fuego Y Vamos a ver cómo se pone esto Ahí está aquí Se pone esto por acá Esto realmente no sé qué sea Y pues trae lo que es El Cáliz de Fuego Y ahí está Este lo voy a poner acá Porque no sé qué sea Y pues costó 75 pesos En las tiendas de Juguetron Ahora Aquí está el manual Y realmente me lo voy a quedar También hace rato Compré lo que es la tarjeta de Playstation Pues para comprar juegos Obviamente ya les muestro el código Ya fue canjeado Así que no vayan A querer meter este código Pues porque ya lo usé Hace rato Ahora pasando Compré este cargador De Nintendo DS En 100 pesos Es original Lo compré Porque agarré Algo que les voy a mostrar Más adelante La semana pasada También agarré En la tienda De Tero Toys De las que les hablé La semana pasada Super Mario Bros 2 Está en muy buen estado 100 pesos Este se va De la colección Ahora Agarré un mando De Playstation 3 Original Igual este si lo agarré En el Tenguis 300 pesos Estos Controles Los originales Los han dado Por los 500 Lo agarré En este precio Porque hoy En día En las plazas de tecnología En Facebook Si están vendiendo Un Play 3 Son con controles Genéricos Porque muchos Revendedores O acaparadores Ofrecen tal cantidad Por los controles Así que Al menos aquí En Morelos Es muy difícil Encontrar Un Playstation 3 Con su control original Ya hoy en día También Antes de pasar A lo demás Compré este disco En Mix Up Motor Group Dr. Friedgood Este Ya pues ya Tengo el LP Al vinil Y el cartucho Cassette Vaya Y pues ya tengo La versión de CD Comencemos Con otra joya Para mi Lo estuve buscando Lo compré En Game Planet Está nuevo Vamos a pasar A abrirlo Me costó 600 pesos Y Todo esto Todo esto Que les voy a mostrar Lo compré hoy Vamos a pasar A abrirlo Ahí está Y aquí está Ah no trae su manual Como el Super Smash Bros Pero pues ahí Lo pueden ver Este si Me lo voy a A jugar Vamos a ponerlo Por acá Y Vamos a comenzar Con lo que son Con los juguetes Que agarra También en el Tenguis Agarra este Mario Bros Este si Es original De Nintendo No se si Alcanza a ver Me costó 20 pesos Se va A lo mejor A la venta Agarra este Bart Simpson En 25 pesos Este si se va A vender Estoy armando Un lote De los Simpsons Para venderlo Agarre Este Bowser 10 pesos 10 pesos Este me lo voy a quedar Un Yoshi También Parece original De marca Nintendo Pero no Es de Burger King 10 pesos Lo agarré Y Agarré también Lo que es Un Estuche Para Cartuchos de Game Boy 5 pesos Agarré este auto Creo que es un Impala Es Un Playmode Del 97 Ahí se ve Y vamos Les voy a mostrar Ahora La consola Que agarré La portátil De hecho Por eso Agarré El cargador Del Nintendo Que les mostré Porque Iba caminando En el tianguis Y sacó Una señora Varias chacharas De computadoras Y tenía este Nintendo Arrumbado Y yo pregunté Cuánto Me dijo que 200 Lo probé Y mi sorpresa Fue buena Funciona Trae su plumilla Y la tapa De atrás Tuve que comprar El cargador Eso si Y Pues Vamos A mostrarles Lo Demás Ahora Este Funko Pop De Deadpool Lo genial Es que traí su moto No es un funko ordinario Traí su moto Me costó 400 pesos Yo compro Funkos Últimamente me ha dado Por comprar Funkos Y no tengo Ninguno De Casi Marvel Más que El de Black Widow Que les mostré Este se va A la colección Voy a poner Esto por acá Y Voy a mostrar Lo que es Este set De Call of Duty Black Ops Collection Igual lo agarré En Game Planet Me iba a llevar El El Horizon El Brick Horizon De Playstation 4 Pero vi que tenían Este hasta atrás De hecho era el último Que les quedaba Y era el mismo precio Y pues Decidí También Mejor llevarme este Así que vamos a pasar A abrirlo También Ahí está Todo esto Lo compré Hoy Y aquí está Vamos a sacarlo Está difícil Y pues aquí están El Black Ops 1 Black Ops 2 Y Black Ops 3 Lamentablemente No traen manual Ni contenido descargable Como mapas O algo así Pero funciona Ahora Les voy a pasar A mostrar Lo que es La consola De la semana Me pude comprar Ya mi primer NES Trae sus cables Me costó 500 Me venía Con el Con el Con el Super Mario De Patos Pero le dije Al chavo Que mejor Que se lo quedara Porque el Mario De Patos Hay bastantes Y si me lo quedaba Lo iba a tener que vender Pero es muy difícil Vender el Mario Con Patos Porque muchos Tienen ese juego Entonces pues Me lo Le dije que se lo quedara ¿No? Voy a poner esto Por acá Este otro por acá Y vamos a mostrarles Lo que son las Lo que son las 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 La otra figura Que es Link De Breath of the Wild Me lo compre Por Mix Up También me lo compre En Mix Up Este Me costó 337 Creo que aplicó Descuento Porque estuvo Más barato Y pues esto Lo que trae Trae el arco Este Realmente No he jugado Breath of the Wild Pero pues ya tengo La figura De Skyward Sword Entonces pues esta La voy a abrir Pero no ahorita Y Ahora les voy a Mostrar este lote Que agarre de juegos Agarre este lote De juegos De Playstation 3 Todo esto Por 700 pesos Ahora Dirán que es mucho Pero no Uncharted 3 Encaja Y trae su caja De plástico No trae nada Pero La trae Resident Evil De edición De dos discos Manual Muy bonita Muy bonita la caja Mortal Kombat Ya trae A Kratos Uncharted 2 De hecho Vienen completos Traen sus códigos De descarga De ese Mortal Kombat Uncharted 2 Con su manual Este si sirve Killson 3 La versión Española Latinoamerica Yo creo que este Me lo voy a quedar Y Saint Saint Road De Third Yo creo que este Si lo voy a vender Porque no soy fan De este juego Osea Pague 150 Perdón 700 Por todo Si lo llegara a vender Este 150 O 200 Killson 200 O 150 Uncharted 200 Mortal Kombat 250 Resident 500 Uncharted Bueno El Uncharted Lo de ahí en 500 Entonces pues Salgo ganando Por mucho ¿No? Entonces vamos a poner Este otro por acá Vamos a poner Este otro por acá Y vamos A Este ya se los mostré El Funko Pop Les voy a mostrar Lo que es esta figura Que agarré En Liverpool O fábricas de Francia Que es La Marvel Legends De Atman En la anterior Cacería Pues les mostré Que agarré La avispa Y pues Agarré Atman Estaba la serie completa De hecho Pero pues yo Iba por el pez gordo Que nada más Vino un Atman En una En una caja Y pues Wasp Perdón Black Widow Y ya también La agarré Se las voy a mostrar En un momento Y pues Esta me costó 538 Y Les voy a mostrar Antes de pasar A Les voy a mostrar Los juegos Que agarré En el Tianguis hoy Que es Bueno Este Lo agarré Aparte De estas Este lo agarré Con una señora Que llevaba varios juegos Y el único bueno Era este Y es Crash Bash De Playstation 1 Me lo dejó En 30 pesos Y pues Lamentablemente No traí la caja Pero pues Por 30 pesos No lo iba a dejar Se lo gané A mi competencia De hecho Estaba al lado Agarré Tom Case De Division En muy buen estado Este se va Para la venta Lo agarré En 100 pesos Y lo voy a dar En 300 Y agarré Este juegazo Batman Arkham City Edición Juego Del Año Trae su manual Su contenido Descargable Sus dos discos En excelente estado Este me costó 100 pesos Y lo voy a dar En 300 Si es que se vende Si no en 250 Y con los juegos De Play 2 Que agarré Hoy también Super Truth Racing Este traía Dos discos El niño vio Que llevaba Dos discos Pero aún así Me los regaló Me regaló El MBL 2006 Ahora El estado En el que está Pues no son Tan buenos Pero pues Como coleccionista De Playstation Pues se van A la colección Bueno No se van a ir A la colección Son malos juegos Este lo voy a vender En 30 pesos Recupero como sea Lo que pagué Por estos dos títulos El Super Truth Racing Pues se va a la venta Se va a la colección ATV Offroad Fury Un juego de motocross Igual Los dos por 30 Y ahora Vamos a Les voy a mostrar Lo que es Compré también Un control En Sandbox Y me costó 1400 El control Aquí está Se sellado Y Les voy a dejar El plato fuerte Para más adelante Agarré Estas dos figuras En En juguetrón Black Widow La edición De Infinity War Está súper genial Ya nada más Me falta Thor Y Estos dos Güeyes Que Realmente No pienso Perder mi tiempo Gastando Dinero En esa figura Y Wempul Esta figura Que anda más De los 1500 En reventas Y pues yo la agarré En 530 Y pues ya Me hice de ellas Las voy a abrir No ahorita En este video Porque si no se va a hacer Más largo Entonces pues Aquí están Y ahora Con el plato fuerte Que apuesto Que va a valer La pena Me compré Me compré La figura De Kratos De God of War 4 Está súper Súper genial Y súper detallada No sé Si lo alcanzan A ver Se ve genial Esta la compré En Game Planet Por 700 pesos Si la ven Cómprenla Ahí está Está articulada Ahora Yo no sé Si abrirla Yo creo que La voy a abrir O no lo sé Yo creo que La voy a dejar así O no No lo sé Yo creo que Yo la abro Porque como les he dicho No Yo disfruto más Las figuras abiertas Entonces pues La voy a abrir Entonces pues Pues esta fue Lo que es la cacería De esta semana Esta fue la cacería De esta semana Es mucho A ver Yo creo que me voy a quedar Sin hacer cacería Y pues Si el video les gustó Denle like Y suscríbanse Comenten Que les pareció Y nos vamos a ver En otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!